Aquí en el mostrador Vale, de acuerdo ¿Sabes lo que te quería decir? Sí, sí, sí Sí, lo estaba pensando, de hecho Claro, claro Pues eso, en el mostrador obviamente Porque vas a trabajar aquí O allí, y yo se lo doy presencialmente Eso ya, como tú sabes En las hojas que pone después de Cristo, ¿no? Exactamente, esa es DC Exactamente Las hojas que vienen de Washington DC Que se usan ahora Esa misma Mira cómo baila Bueno, en fin No preguntes tantos cinturones en el brazo, por favor ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se te corta la circulación o algo? No, haga eso Sí, sube Vamos a seguir entrenando Tengo que reventar hoy Yo ahora iré, gente ¿Vais al barro? Sí, vamos a donde se entrenan caballos Usted va a ir a lo de boxeo De todos modos Sí, vamos a ir a ellos Bueno, ahora voy a participar Pero porque no me veo Pero sí Vale, pues entonces nos veremos también por ahí Vamos a ir al barro ahora Que están entrenando Por si se quiere unir Miraré solo Vale, vale La guerra quedó atrás para mí Va, va, va A ver si tiene suerte Y en el propio En la propia competición Está Modison Es que me parece raro Que no esté La verdad Suele Suele estar siempre despierta Por estas horas A lo mejor le surgió algo No sé Y Me mandas a Cuba Con cada puñetazo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Levántate! ¡No te da tan fuerte! ¡Ah! ¡Estás borrándome tan fuerte! Creo que es hora de mandarle al DOC, ¿eh? ¡No! Creo que sí ¡Qué bien nos vendría que el DOC estuviese contratado ahora, ¿eh? La verdad, a ver, puede llamar a otro adopter Oye, pues a lo mejor a lo mejor viene Hola Hola, ¿qué tal? Bien A ver, pero puede llamar a otro adopter y que venga Sí, 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 y a lo mejor tiene suerte y viene el que toca Ahí, exacto, bien sentadito Es que era un golpe para ver si quería Lo deja sentado y 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 este 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 buen nombre de aquí que se va a poner a trabajar de doc aquí en valentine vale vale pues eso usted va a ir a sandex ahora si ahora íbamos a ir justo ahora pero vale pero es que claro ha surgido esto y él es el que tiene el barco ¿Y vas a ir en el barco del pobrecito? Que le han dado más fuerte la cuenta de la cabeza Que va, que va Vamos a ir, pero Yo intenté moverlo para ponerlo a salvo Vale, parece que ha perdido la conciencia De los golpes que le han dado Pero realmente no tiene nada ahí Se ha desmayado y está ahora mismo Un mal golpe, si es que ya te digo Un momentito Si, si, no te preocupes Uy, pero Ten cuidado Que me ha visto todo a mi que va pasando Hombre, tengo todo calculado Igual que mi fuerza Igual que tu fuerza Díselo a fin Ven, ven, ven Ven, pasa No, no Escúchame, si nosotros nos vamos a sandiniscas Y que ya Es verdad que ya Sin, que no te notamos fuerte Por Dios Que está bien Solo que ha comido barro Ha comido barro Ya le he bloqueado sin querer Sin querer Sin querer Sin querer queriendo Cambiar A ver, estábamos entrenando Hay que buscar el ganar Que me des una patada Te doy a ti Creo que te ha hecho la valla No, no, no pasa nada Eso, cuatro Pero Esos cuatro maderos Y solucionados ¿Ves? ¿Arreglado? Es bien Fin 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 Te ves como para llevar un barco Vale ¿Estás bien cayeros? Oh, no Oh, no Oh, oh Un placer, gente Ahí fue Venga, buen día Oye, Finn, ¿cómo te ves? Bien, solo un poco de los oídos, pero sigo estando duro ¿Te ves como para llegar en cuatro minutos a San Denis? Corre, corre, corre Voy directamente en el tuyo ¿Pero dónde vamos? ¿Por barco o por dónde? Sí, 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 síguela él ¿Los vasco? Sí, sígule, sígule, sígule Corre, corre ¡Tú corre! Ah, bueno, claro Ahí está, ahí está Ahí fue Sí, llegamos un poco más tarde, no pasa nada Me meto en medio como... Me cuesta, ¿eh? Con dos personas Ahora, ahora Que ponga el barco en el río y no va por el río Ok Se me ha cansado Ay no Lleva el tuyo y saltamos rápido No me he llegado a veces Hazlo, hazlo, corre y nos cambiamos rápido Corre Corre, corre Pero donde estamos yendo exactamente Que yo los he perdido No lo se, sigue por delante Para Blackwater No te sabes donde está Blackwater Era por aquí a la izquierda, ¿no? Si, por abajo, por abajo A ver, se donde está Blackwater Lo que no se es donde están yendo ellos Ah, ahí están Claro, es que este hombre se sabía Un sitio distinto Por donde voy yo, mira Que no, que no, que no Bueno, a ver, lo primero, por aquí he ido antes Que me ha acordado de lo que me dijiste Y lo segundo Me refiero, otro esto de barcos Me parece que estamos de Blackwater Sí, eso aparece Lo que no sé por qué hemos pillado el campo otra vez Pero bueno La hace ilusión Bueno, pues que él vaya por ahí Nada, tú me voy a saber por dónde ir bien Encima vamos a ganar la carrera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lento! ¡Vamos a ganar! ¡Lento! ¡Gira, gira, gira! ¡Ay, que se me está cansando! ¡No! Cambio, ¿qué? A ver, a ver si viene No, 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 ya estamos aquí al lado Pero es cierto, veo que lo has tomado bien Sí, sí, sí Qué orgullosa Uy, uy, uy Uy Aprendí de la mejor Nos vamos en globo Me da miedo, ¿no? Nos quedan 3 minutos Menos Correr insensatos Correr No, pero cuidado Correr ¿Dónde está el otro? ¿Qué moscos lo utilizo para esto? Como caballo Salta, salta Haz como si estuviera saltando Usa las manos para saltar Vámonos, vámonos ¿Y qué hace tu caballo? ¿Ya ríes? Salta, salta Salta, salta Salta ¡Gracias! el rin estaba cerca de las fábricas no tengo sitio tengo tengo sitio para acá hay justamente al lado vale va a encender el aire que calorcito estando aquí en el el motor el motor calentito no 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 aquí a ver vosotros podéis asomar para afuera vale bueno pero nadie se cae a ver no me refiero que vosotros por lo que tengo entendido y espero que es así por lo que